Radio Caracas Radio, presenta a esta hora, Cines 3, una producción nacional independiente de Verónica Oriperos, número 28670. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan durante toda la programación de Radio Caracas Radio para estar bien informados de lo que está ocurriendo en Venezuela y el mundo. Que nadie se lo cuente, sea usted el que lleve la noticia porque la escuchó acá en Radio Caracas Radio, así es. Y bueno, ya sabemos, es la tarde, son las 3, es hora de desconectarnos de las cosas que nos agobian, que nos preocupan, que nos mortifican y conectarnos con cosas muy buenas que traemos en la tarde de hoy acá en Cines 3, la revista radial de Radio Caracas Radio. ¿Quiénes hacen posible este espacio? En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willits Arcaya, en la producción, Caterin Manzano, en los controles, Gregorio González y quien les habla, Verónica Oliveros. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, por supuesto, estamos muy atentos a sus comentarios a través del Twitter de la emisora, arroba RCR750, el Twitter del programa, arroba sin estrés, RCR de mi Instagram, mi Twitter, arroba Veroliveros. Saludo a quienes nos acompañan dentro y fuera de las fronteras venezolanas por la radio que se ve, www.rcr750.com. Por acá saludo entonces también en nuestro canal de YouTube, acá en el chat, usted escribe, nosotros lo leemos. Ilenia Mundaraín, Luis Loyo, Marieli Correa, Luis Loyo también, bueno, saludándolo nuevamente, Héctor Mendoza Hernández, Pedro de Armas, muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía. Y por supuesto quienes nos escuchan a través de todas las plataformas de audio en la web. Bien, importante recordar que este próximo 28 de mayo es el día mundial de la salud menstrual y es que, bueno, el sangrado genital anormal puede ser controlado. Poco conocemos o hemos tenido incluso algún episodio, las mujeres, algún sangrado pues que nos preocupa, conocemos de casos que hay sangrados prominentes y sobre todo aquello de la resignación, bueno, es que yo soy así, ¿qué queda? De eso precisamente vamos a hablar con una muy buena amiga de la casa, la doctora Carmen Mantelini, ginecops tetra, y hablándonos precisamente de esos, esa situación del sangrado menstrual y algún otro sangrado pues que está en la zona pélvica, precisamente, cómo trabajarla a propósito del día para su concienciación. Carmen, bienvenida sin estrés. Hola Verónica, feliz tarde, gracias, gracias como siempre por este espacio. No, bueno, sabes que esta es tu casa. Carmen, cuéntame algo, cuando hablamos del sangrado genital anormal, ¿cuándo podemos decir que el sangrado es anormal? Porque, por ejemplo, hay como una especie de, vamos a decir, de rutina en cuanto al sangrado menstrual que sabemos que los primeros dos días es abundante, de hecho hay toallas para eso, luego entonces va disminuyendo, uno cree ya el quinto día a lo mejor que ya no tiene nada y el sexto de repente aparece otro sangrado. ¿Eso es así en casi todo el mundo? ¿Es una constante? ¿No necesariamente debe ser así? Fíjate, este, siempre, o sea, han ido cambiando las clasificaciones, se hablaba que el sangrado normal era aquel que repetía en una mujer cada 21 a 35 días, ahora hablamos cada 24 a 38, al final lo importante es cómo es la mujer y si hay algún cambio en lo que ella normalmente está viendo. Pero si no sirven estos patrones, ¿por qué? Porque definitivamente una mujer que sangra cada 40, cada 50 días, pues debe tener algo que está afectando su ovulación, o una mujer que está sangrando por encima de una semana, pues no es saludable, ¿y por qué? Porque eso le va a generar anemia, le va a generar entonces complicaciones a esa anemia por ese sangrado prolongado. Entonces, digamos que por eso se establecen esos parámetros para actuar, para entender qué está ocurriendo y para entonces evitar no solo la anemia, las complicaciones de la anemia, sino entender qué está produciendo esas alteraciones en esta paciente determinada. Hay una, hay una, un lapso, vamos a decir que se considere regular de el sangrado, por ejemplo, entre 5 y 7 días, pero ya cuando hablamos. A partir de ese octavo día ya se considera que algo está pasando, que no es habitual que la mujer sangre más de 7 días. Se tomó el día de la salud y de la higiene menstrual el 28 de mayo por ese promedio mundial de que me viene cada 28 días y me dura 5, pero otra vez. A una persona le viene cada 28, a otra persona le puede venir cada 24, a otra persona le puede venir cada 36. Y esa es una normalidad en cada una de ellas y hemos hablado en otros espacios aquí en Sin Estrés, Verónica, sobre eso, ¿no? Sí, cierto. De que cada una de nosotras debe conocer cómo es su ciclo menstrual para entonces saber cuándo realmente se alteró. Incluso hemos recomendado ciertas aplicaciones, Carmen, que son muy buenas, porque, bueno, el teléfono lo tenemos con nosotros permanentemente y los programas están también hechos que nos van dando hasta una media. Así es. Y nos ayuda, nos ayuda a tomar conciencia, nos ayuda a entender, oye, la aplicación me avisaba todos los meses y este mes la aplicación me avisó y no pasó nada. Pero igual para aquellas personas que no tienen un teléfono inteligente, que no tienen una aplicación, que no la saben manejar, pues sencillamente llevar un cuaderno de notas, una hojita, que bueno, me vino tal día, me duró tantos días, lo que llamamos diario mensual, que también es importante, pues por lo mismo, para tomar conciencia en relación a misa y mensual. Y es un hábito. Yo recuerdo que, bueno, cuando mi menarquia, uf, obviamente no había teléfonos inteligentes cuando eso. Pero lo primero que me dijo mi mamá es, tienes que anotar en la agenda el día que va y el día que termina. Entonces, era así como crear el hábito parte también de lo que uno va haciendo. Entonces, claro, estas aplicaciones se la han puesto a uno mucho más sencillo. Pero particularmente, Carmen, si yo tengo, por ejemplo, una molestia, y yo digo, bueno, ¿será que está cercana? Reviso la aplicación y, ah, no, estoy ovulando. Ah, no, tal cosa. Es decir, es muy, muy amigable, ¿no? Y nos acompaña. Yo creo que es el común de las aplicaciones. Pero, Carmen, esto de la salud menstrual, ¿tiene un día de conciencia? Porque no todo el mundo la toma como un proceso orgánico natural. Tiene más que ver, esta celebración tiene más que ver con derechos humanos. Porque no todo el mundo tiene acceso a agua, no todo el mundo tiene acceso a jabón, no todo el mundo tiene acceso a protectores para no manzarme. Culturalmente hay personas que son prácticamente desterradas por el hecho de tener la menstruación. Es una manera de ir tumbando esos mitos de que con la menstruación no debo cocinar, con la menstruación no puedo salir de mi casa, con la menstruación no soy persona, y por el contrario, es solamente un evento más en la vida de la mujer que regresa cada mes y que nos habla de salud. Una mujer con ciclos regulares tiene un sistema saludable, no tiene ninguna alteración, ninguna patología. Bueno, menos en Chile. Menos en Chile, Carmen. Se ha identificado en torno a la menstruación y buscar esa igual oportunidad para todas. Incluso hay países donde han logrado quitar el impuesto, el IVA, a la compra de estos productos de higiene íntima y de protección, para quitarles impacto de impuesto en el bolsillo de la mujer y de la familia. Bueno, que te digo que menos en Chile, que le dan tanta importancia, que realmente la característica femenina es solo esa. Bueno, lo que pasa es que ahí cada quien hace su interpretación de la norma, ¿no? Entonces, yo creo que al final nos pone a hablar del tema, y que yo creo que eso ya es importante, el hecho de que una mujer requiera ir al médico para buscar esa ausencia laboral justificada, nos da una oportunidad para hacer diagnóstico oportuno, para dar tratamiento apropiado, ¿no? Porque hay pacientes que, como bien habías mencionado tú en la introducción, pues como que se vive con un dolor mensual y recibe como que esa condena de que tienes que aprender a vivir con él, o de que estás sangrando una semana y tienes que aprender a vivir con eso, y si anebre, pues te vas a tener que acostumbrar la anemia hasta la menopausia. Exacto, así como que no hay, como si no hay remedio. Exacto, es como eso. Bueno, me resigno porque esa es mi personalidad, o mejor dicho, ese es mi organismo, y así pues tiene que ser. Entonces, cada mes, cada vez que se acerca la fecha, vemos que hay ansiedad, que hay síndrome premenstrual, que hay una irritabilidad, porque la veo como una enemiga. Ah, sí, y en pacientes que son sensibles, porque cada vez sabemos un poquito más, sabemos la vulnerabilidad, la sensibilidad del cerebro a la falta de estrógeno. Ya hablamos de neuroesteroides, es decir, ya sabemos que el cerebro femenino requiere de hormonas femeninas, ya como un neurotransmisor, y se empieza a entender entonces que esos cambios de ánimos tienen que ver con esa agonía, por llamarlo así, del cerebro en ese momento del ciclo, y debemos indicar y acompañar a la paciente para que deje de sufrir eso. Hay tratamiento, hay acompañamiento, pero requiere de que la paciente uno tome conciencia, y por eso son buenas estas fechas, dos, que busque ayuda, y si identificamos que efectivamente es una paciente con síndrome premenstrual, que muy probablemente tenga una menopausia también muy sentida, una transición a la menopausia muy sentida, pues una paciente candidata para recibir beneficios, no solo con hormonas femeninas y aquella que no lo quiere, o porque tiene un riesgo personal para recibir hormonas femeninas, pues hay otras sustancias que la van a ayudar a aliviar esos síndromes. Aquí hay dos comentarios de Luis Loyo que me parecen bien interesantes, Carmen. El primero es, ¿se puede usar algún tipo de anticonceptivo para los trastornos menstruales y tienen alguna relación con las alteraciones hormonales? Bueno, el anticonceptivo va a quitar esa variabilidad hormonal, le va a dar al cerebro, como veníamos hablando, de estrógenos muy potentes, los anticonceptivos tradicionales tienen estrógenos muy potentes, pero no deben ser indicados, la paciente no se debe automedicar con ellos porque hay combinaciones muy diferentes, como le cae a una, no le cae a la otra, y además que tenemos que estar seguros de que no hay nada que esté produciendo ese dolor, no hay una lesión endometrial, no hay un mioma, no hay un tumor que esté generando ese dolor y esa alteración del sangrado, hay enfermedades que el útero puede estar sano, pero esa paciente de repente tiene una enfermedad en su coagulación, un trastorno de coagulación que le hace sangrar tanto, y hay pacientes donde no puedes indicar esa condición que le hace sangrar, por ejemplo enfermedades autoinmunes como en lupus, tú en esa paciente no puedes indicar anticonceptivos hormonales porque aumenta muchísimo el riesgo de trombosis, entonces el llamado es no te puedes automedicar en situaciones bien determinadas, claro que sí el anticonceptivo la va a ayudar, pero tenemos que estar seguras de que no va a convertirse en un riesgo de trombosis para esa paciente. Así es, y bueno y con esta pregunta cierro porque también la hacen muchísimo, habla Luis Loyo que hay una creencia de no poder tener relaciones con la pareja durante la menstruación, ¿qué opinas tú de eso Carmen? Definitivamente eso es cultural, desde el punto de vista médico no hay ninguna contraindicación, pero eso depende del consentimiento mutuo, que ambos se sientan cómodos, que ambos se sientan a gusto, si la paciente tiene dolor menstrual pues muy probablemente eso afecte su deseo sexual y es normal que con dolor yo no quiero, y entonces debe haber consentimiento, si la mujer no quiere, no importa en qué momento del día del ciclo esté, pues yo creo que eso es respetable. Y Lenia, ¿no tienes una aplicación para llevar el control menstrual? Bueno, búscala en la Google App, que sí hay. Carmen, muchísimas gracias, así que bueno, ya sabe, es la decisión como todo lo que tiene que ver con la relación de pareja, consensuado y por supuesto en equilibrio. Carmen, muchísimas gracias. Gracias, tus redes para quienes quieran, por supuesto, ahondar en este tema. Claro, claro que sí, estoy en Twitter e Instagram como arroba DRA, D-D-Doctora, D-D-A-Mantelini con doble L, y ahí van a encontrar un link en la bio de ambas redes para contacto. Excelente. Carmen, muchísimas gracias, como siempre es un placer conversar contigo. Gracias, Verónica, feliz tarde. Igualmente. Saludo por acá a quienes se han incorporado, Efraín Cruz, gracias por el piropo. Por acá también, Patry Polan, que está con nosotros. Muchísimas gracias. Mi mamá, justamente llegando en este momento. Ya venimos. Enseguida volvemos con Sin Estrés, la revista radial de RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes, a las cuatro de la tarde, por RCR, setecientos cincuenta AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las doce del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR setecientos cincuenta AM. Porque lo bueno une. Volvemos a nuestra obra de RIVAX, una hora sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Cines 3. Y bueno, de verdad que esta conversa que vamos a tener a continuación a mí me llena de sumo placer, porque es un amigo muy, muy querido, autor, locutor, pana, bueno, y además parte de la familia de Radio Caracas Radio, y estoy hablando de mi queridísimo Jason Maldonado, que nos presenta su nuevo libro, Café y líbranos de todo mal. Jason es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela, cursó estudios de maestría en literatura latinoamericana en el Instituto Pedagógico de Caracas, y realizó taller de narrativa con el escritor Ángel Gustavo Infante en el CELARC. Y bueno, por supuesto ha tenido una trayectoria muy buena en cuanto a la escritura. En 2013 publicó su primera novela, que fue Verde que me muero, que me encantó, la leí pero en tres días. Y bueno, de verdad, para mí es un placer tenerlo acá, hablar de este libro. Jason, bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Bueno, de verdad que muy contento de conversar contigo, con tus oyentes, y estar de una u otra manera en la radio, ¿no? Aunque sea con mi voz. Muchas gracias. En esta tu cabina que te extraña. Oye, y yo también la extraño a ella, bastante. Ya, estamos hablando de cuántos, cuatro años ya? Ya sí, un poco más de cuatro años. Un poco más de cuatro años. Que partí de Venezuela, y obviamente de la radio, pero extrañando todos los días la radio, la verdad que sí. Y aunque no esté más esta entrevista, yo siempre lo voy a comentar, y es que el creador del nombre de este programa es el señor Jason Maldonado. Él es el papá de Sin Estrés. El papá de la criatura. El papá de la criatura. Así que siempre se lo voy a agradecer. Jason, en esta ocasión, cuando escribiste Verde que me muero, teníamos siempre, pero saco otra cosa. Pero, no, bueno, ya voy con calma. De hecho, en el Interim has hecho poemas, has sacado poemas, y has hecho otras cosas. Pero por fin viene esta segunda novela. Claro, sí. Bueno, de hecho, es la segunda novela publicada. Publicada. Puedo decir que esta novela, Café y Líbranos de Todo Mal, de Todo Mal la escribí estando acá en Chile, pero dentro de mi trabajo personal, literario, si se le puede llamar de esa manera, no es la segunda novela. Previo a Café y Líbranos de Todo Mal, existe una novela de mayor aliento, una novela tal vez de unas casi 400 páginas, que está totalmente inédita, pero bueno, quiso la suerte, quiso el destino, o como pueda llamársele, que la que saliera publicada fuese esta, Café y Líbranos de Todo Mal, que es una novela breve, que como ya acabo de comentar, es una novela que escribí acá. Y bueno, como el título lo dice, hay algo de mucho café a lo largo de las páginas de esta breve novela. en donde, bueno, vamos a asistir a las memorias de un personaje, ya de cierta edad, de edad avanzada, que asiste a un café, a su café de confianza, y mientras espera a una persona, se dedica a rememorar su historia, su vida, y a partir de allí suceden ciertas cosas importantes. Bueno, además que era justo y necesario que un amante del café, como eres tú, Jason, pues de alguna manera hiciera un homenaje. Claro, es que también en parte, en parte es eso, es como un pretexto, de hecho, justo la página previa a iniciar la novela, la misma está dedicada a, y dice textualmente, a mis amigos bebedores de café, y a Caracas, que es la ciudad que me vio nacer. Y claro, como tú bien lo acabas de decir, somos amigos ya de unos cuantos años, bueno, evidentemente soy un café adicto, me encanta el café, y en cierto modo yo honro a la bebida, dentro del texto, justamente como un pretexto para también contar la historia de este personaje. Es un personaje mayor, como ya había dicho, que se siente en un café a esperar a una persona, con la cual quedó en encontrarse, pero mientras espera, esta persona recorre toda su vida, prácticamente en sus recuerdos, y bueno, volvemos a su infancia, a la adolescencia, llegamos después a la madurez, etcétera, etcétera. Bueno, y es que, obviamente, yo tengo el libro, yo le había comentado, de hecho, me pusieron la tarea, y no la cumplí, porque he estado full con el trabajo, pero Jason sabe que en el momento que yo la lea, pues, inmediatamente le haré los comentarios, ahí la tengo, ahí la tengo para hacerlo, pero cuando hablas de esa persona, que pasea por su vida, con una taza de café enfrente, yo creo que es algo, que nos ha pasado a todos, a todos, e incluso el café va cambiando, vamos cambiando el gusto por ese café, también cuando va pasando el tiempo. Sí, eso puede ser, claro, de hecho, en mi actualidad, vamos a llamarlo de esa manera, o decirlo de esa manera, mi preferencia absoluta, en estos tiempos, es el café espresso, que es el café típico italiano, servido de máquina, que se debe tomar, con un grado de acidez comedido, para que sea gustoso al paladar, hirviendo, por supuesto, como el infierno, y sin azúcar, hay quien prefiere endulzar el espresso, y yo soy de los que piensan, que un café espresso, endulzado lo mata, eso en este momento, pero obviamente, si yo me vuelvo a mi infancia, y los primeros años de la adolescencia, lo mío era un guayoyito, pues con azúcar, hecho en la casa, o hecho por la abuela, y todos hemos pasado por un café con leche, eso no quiere decir, que yo ahora no me tome un café con leche, eventualmente me lo tomo, o me tomo otro tipo de café, como un cappuccino, como un maquiato, en fin. Es que ahí voy, está la etapa experimental, ¿no? Un maquiato, un bocachino, un cappuccino, porque tiene que pasar por todo. antes de salir de Venezuela, yo hice el curso de barista, y aprendí mucho más de café, y aprendí a preparar esta deliciosa bebida, que bueno, tiene años sobre el planeta Tierra, viene allá de los lados de Etiopía, las semillas, si mal no recuerdo, pero lo que tú dices es cierto, uno va por etapas, y va perfilando, su gusto, vamos a decirlo de esta manera, ¿ok? Pero esto no quiere decir que yo no pueda saltar de repente un día a un americano, yo trato ahora de cuidarme un poco más el estómago, yo soy muy glotón, y de hecho, aunque usted no lo crea, estoy tomando menos café, pero estoy tomando café todos los días, antes tomaba ingentes cantidades, ahora trato de tomar menos, de hecho hace cinco minutos, antes de conversar contigo, me tomé un té, porque bueno, trato de cuidarme un poco más, por el tema de la gastritis, y todo el cuento, pero de repente llega el fin de semana, y me tomo un café en la mañana, y voy un café de mi preferencia por estos lados, y me tomo uno al mediodía, y después salgo con mi esposa y el bebé, y me tomo un maquiato, en fin, voy rodando el paladar, pero mi preferencia, básicamente, es el expreso, hay una parte en la novela, volviendo a la novela, en donde el personaje principal, que en algún momento fue trompetista, logró montar dentro de la historia, un café, donde se hizo muy popular, en una ciudad X, imaginaria, y hay una parte descriptiva, muy bonita, de esta persona, no digo del autor que soy yo, sino de la persona, como describe la esencia, y el sabor de cada uno de estos cafés, del espresso, del maquiato, del cappuccino, en cierto modo, para coquetear justo con el café, como una de mis bebidas predilectas. Y yo, escuchándote Jason, puedo decir que, aparte de que es una lectura breve, como bien lo comentabas, es eso mismo, es como sentarse a degustar un buen café, a través de la lectura. Claro, es la idea, de hecho, he tenido la suerte, en días recientes, bueno, es una noticia que, ya yo sabía de hace meses atrás, incluso hace un poco más de un año, de que lamentablemente, mi mamá está padeciendo un cáncer. Entonces, bueno, me he dado la tarea, en estos días recientes, estando acá en Chile, en vender, ejemplares de mi novela, y, los amigos que ya he hecho acá, chilenos, se han sido muy solidarios, y han comprado la novela. Muchos de ellos no son lectores, y la compraron por, por el hecho de ayudar. Por el apoyo. Pero tres de ellos, claro, tres de ellos sí son lectores, porque los conozco ya, desde hace casi cuatro años, o cuatro años, y, tres de ellos han leído mi trabajo breve, y uno de ellos, o en este caso, ella, la leyó de una sentada, y, bueno, me habló muy bien del libro, no quiero hablar de sus comentarios particulares, que fueron todos muy bondadosos, sino que, lo que quiero colocar aquí, en el tapete, es que esta persona, que es una persona universitaria, que se ha preparado, que ha estudiado, que es profesional, y que es una tremenda lectora, me hizo unas comparaciones, y unos comentarios bastante gratos, que yo no me esperaba, porque uno, como escritor, al menos yo soy así, trato de más bien separarme por completo del libro, una vez que el libro está en la calle, en el mercado, en la librería, para que sea el libro que se defienda por sí mismo, porque, una vez que el libro está allí, ya no hay nada que hacer, los errores quedaron, si hay errores, las ideas están allí, las metáforas, si se cumplieron, quedan allí, o si no se cumplieron, quedan allí, pero hasta ahora, con esta persona, he recibido, unos buenos comentarios. Bueno, y ciertamente, Jason, bueno, eso es una invitación clara, leerla, ya vemos que se lee rápido, y que, no has dejado de escribir, que es lo más importante, que es tu esencia, la lectura, y la escritura, las dos cosas. Claro, hago todo el esfuerzo posible, porque aquí el ritmo de vida, es totalmente distinto, al que yo tenía en Caracas, en Venezuela, en mi trabajo en la radio, y aquí, bueno, hemos tenido, incluyo a mi esposa, que es duplicar, triplicar el esfuerzo, porque ahora, estamos en el área de comercio, el comercio es más exigente en tiempo, ninguno está ejerciendo la profesión, la profesión que tenemos, como para ganar más, valga decirlo, así que, hemos tenido que raspar tiempo, en este caso, yo, raspar tiempo cuando lo puedo, como en este momento, para poder conversar contigo, en medio de mi jornada laboral, y cosas que también he hecho, no solamente ahora, sino desde siempre, sacarle tiempo al trabajo, para poder dedicarlo a las cosas, que realmente me apasiona, que es la escritura, que es la lectura, y yo creo que yo no debo ser el único que hace esto, yo creo que muchas personas, escritores, que tienen esa misma pasión, le quitan tiempo a otras cosas, importantes igual, para poder desarrollar la escritura, y disfrutar de la lectura. Es que cuando está la pasión, uno busca el espacio, definitivamente lo hace. Claro, exactamente, porque si no se hace de esa manera, entonces realmente no es algo que te apasione. Es correcto, mira, por acá mi mamá está encantada de escucharte. Bueno, saludos a tu señora madre, igual la extraño mucho, extraño además aquel dulce, creo que fue un dulce tres leches, una maravilla. Esa es la especialidad. Bueno, si me envía uno para acá, yo no sé si llegue a buenas condiciones, pero me encantaría poder recibirlo, imagínate. Mira, bueno, hemos alborotado acá a nuestros oyentes, hablando del café, y precisamente para deleitarse, Jason, con café y líbranos de todo mal, ¿cómo pueden conseguirlo? Claro, la única manera por ahora para conseguirlo es a través del portal Amazon, y no estoy haciendo publicidad de Amazon, pero bueno, es la plataforma que realmente... Pero es donde está, pues exacto. Claro, es la plataforma que lo tiene online, por lo pronto solamente en su versión impresa, más adelante, si la posibilidad económica me lo permite, va a estar en la versión digital, para descargar en sus dispositivos digitales, pero por lo pronto solamente está en físico a través de Amazon, usted coloca allí en la sección de libros, café y líbranos de todo mal, o mi nombre, Jason Maldonado, Jason Maldonado, y ahí va a disparar el resultado de hecho, si colocan Jason Maldonado, entonces va a ver que ahí está online, Doce Hombres a Caballo, que es mi libro anterior de relatos, también está Lunar de Viento, que fue mi primer poemario, y bueno, por supuesto, Doce Hombres, perdón, Café y Líbranos de Todo Mal. ¿Verde que me muero no la tienes allí? Verde que me muero estuvo allí, pero por razones que ahora no recuerdo no está, pero sí lo tengo pendiente en reeditarla, y volver a colocarla en Amazon, porque ya Verde que me muero, que fue mi primera novela, que por cierto, fue una novela que a través de un colega de la Escuela de Letras, de la Universidad Central de Venezuela, llegó a las manos de un cineasta venezolano, no recuerdo su nombre, y hubo cierto coqueteo con la idea de poder llevarla al cine, pero eso después no prosperó, pero eso me dio bastante ilusión, el hecho de imaginarlo en una pantalla, pero más allá de eso, me alegró que causara ese gusto, ese regusto en los lectores y en esta persona, pero decía que sí tengo intenciones de volver a reeditarla y subirla a esta plataforma, porque ya Verde que me muero cumple 10 años el año que viene, en 2023, ya van a ser 10 años de su publicación. Así es, y te escuchaba y sí, tiene argumento, tiene argumento para película Verde que me muero. Bastante, la verdad que sí, de hecho esta persona que la hizo llegar a esta otra persona cineasta, le dijo, mira, esto es una película, y claro, haciendo memoria, claro, tiene acción, tiene drama, tiene humor, tiene sexo, en fin, tiene todos esos elementos que perfectamente pueden calar en una película. Y recuerdo claramente que me la leí en dos días y medio, así que sí se puede. Ah, bueno, te agradezco mucho tu lectura. Y yo creo que cuando comiences con Café y Líbranos de Todo Más, No la voy a soltar. Es una novela, claro, y yo creo que la vas a leer más rápido todavía, porque a mí me dice que es breve, el tono o la tónica de la persona que narra, que cuenta y que rememora las historias, es bastante introspectiva. Y bueno, tiene sí sus pinceladas ahí humorísticas, pero también tiene esa cuota de dolor, de tristeza. Claro, no puedo ir más allá de los comentarios que estoy haciendo para no hacer, como dicen ahora, spoiler. No hacer spoiler, es correcto. Jason, de verdad me encanta esta conversación. Lamentablemente, bueno, sabes, si alguien lo sabe, eres tú, el tiempo en radio es bien contadito. Además que me encanta la foto que está en pantalla, porque eres tú precisamente acá, en esta cabina de RCR. Ah, bueno, muchísimas gracias, gracias por esa foto. Bueno, yo no soy el más fotogénico, pero bueno, algo se hace. Un abrazo, muchísimo éxito, y por supuesto también, la ganancia de Amazon también está, ¿para la causa de apoyar a tu mamá? Pero por supuesto, es algo que dejé por fuera, y gracias por recordarlo, todo lo que, lo que se pueda generar por allí, bueno, yo se lo estoy pasando a mi madre, amén de todos los compromisos que ya yo tengo con ella. Claro, claro, eso es, bueno, también no solamente es llenarse de una muy buena literatura, sino también ese apoyo. Muchísimas gracias, Jason, un abrazo para ti, muy fuerte, por supuesto también a Brigitte, y a Tiago, que, bueno, a Santi, que lo queremos muchísimo. Bueno, bendiciones para ti, gracias por esta llamada, un fuerte abrazo. Seguro. Bien, amigos, acá hablando, sí, de café, bueno, hay unas cosas maravillosas, a mí también me encanta la Catalina, José Tadeo, y tengo tiempo que no como, ya venimos. A recargar esa bebida que le acompaña, volvemos luego de estos mensajes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. El que sabe de sabor, sabe de saber que del Corso, es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos canoli, la esjogliatela, o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate, o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos, o comuniones, reuniones familiares, o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El siguiente espacio educativo, está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica, para el mundo real. RCR presenta, El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Ahora que empezaron las lluvias y todo se está inundando, la gente se olvida de los incendios forestales. Es como pasar de un cataclismo a otro, siempre olvidando el anterior. Por eso nunca logramos parar el ciclo. Claro, porque resulta que los incendios forestales son una de las causas de las inundaciones, sobre todo en ciudades como las andinas y las centrales, que viven a la pata de los cerros. Me imagino que te refieres a las raíces de los árboles, que son como un muro de contención para que esa tierra no se venga abajo. Esa es una de las razones. Es más difícil arrancar un árbol que un gamelote, tanto para un jardinero como para una torrentera. Y si baja menos tierra con el agua, las alcantarillas se tapan menos y no nos inundamos. Eso, pero los bosques en las montañas también hacen que baje menos tierra, porque hacen que el suelo tenga estructura. ¿Cómo es eso? La estructura del suelo es el nombre que le ponemos los ecólogos a lo que hacen los microorganismos con las partículas minerales. Tú sabes que las raíces alimentan animales, bacterias y hongos en el suelo. Toda esa vida microscópica construye, bueno, sus casas, vamos a decirlo así. ¿Y qué casas son esas? Secretan musílagos, azúcares, proteínas, un montón de cosas que hacen que el suelo drene mejor y que las partículas del suelo se peguen unas con otras. ¿Y eso hace que el suelo no se venga abajo con la lluvia? Sí, porque retiene más agua y no se disgrega tan fácil. Obviamente, cuando la lluvia es demasiada, eso no es suficiente. Ahí es donde es importante tener a los árboles grandes. Por las raíces que los sostienen, ¿no? Las raíces no solo sostienen el suelo, también absorben agua. Un árbol grande puede contener 100 litros de agua y evaporarlos en un día. Así, parte del agua de lluvia se almacena en los árboles y es de vuelta a la atmósfera en lugar de bajar hacia los valles. También me he fijado que las gotas de lluvia al caer con fuerza pueden levantar mucho el suelo. El hecho de que caigan primero sobre las hojas puede reducir su velocidad, ¿no? Por supuesto, las gotas son como proyectiles y mientras más suave caigan, más limpia va a ser la torrentera. Y el solo hecho de que haya troncos y raíces reduce la velocidad del flujo de agua. Claro, el agua fluye más lento. Eso significa dos cosas, que baja menos cuando hay lluvia y baja más cuando hay sequía. Sencillito, pues. Mientras más árboles, menos inundaciones y menos sequías. Eso. Igual ayuda cuando la gente no bota la basura en el piso para que no se tapen los desagües, ¿no? Eso también. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Lo invitamos a sentarse cómodo y disfrutar. Estamos sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en sin estrés. Y como pueden ver, estoy sumamente bien acompañada acá en el estudio. Y es que, bueno, El Cuatro Venezolano, y aquí lo vemos también, puede ser el protagonista precisamente en Kumako, en la sala plural, en el trasnocho cultural. Estamos hablando del domingo 5 de junio a las 11 y 30 de la mañana. Una hora maravillosa para, precisamente, disfrutar de nuestra música. Y es que esta que tengo acá es la nueva generación del Cuatro Venezolano. Debes también tener su espacio en Kumako, en la plural. Y, precisamente, aquí se los presento. Por acá tengo a Andrés Contreras. Por acá tengo a Miguel Ahom. Y Ángel del Cuatro, porque así es que lo bautizaron. Pero es que miren la cara de Ángel que tiene este chico. Bueno, muchachos, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que súper agradecidos y es un honor para nosotros estar aquí. Para mí es un honor que ustedes estén acá. Porque, obviamente, como ven, ellos están acá con su instrumento, con lo que manejan, con precisamente aquello que nos hace la representación musical, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Porque la ventaja de lo virtual es que podemos llegar a cualquier rincón. Y, bueno, pues, los chicos, me encanta saber que hay jóvenes que también quieren seguir en esa tradición del Cuatro. ¿Por qué el Cuatro? Los tres, cualquiera de los tres. ¿Cómo ustedes se sientan cómodos? Bueno, el Cuatro es un instrumento que es muy bonito, primero que nada. Tiene un sonido muy interesante. Y lo que yo diría, desde mi parte, muy personal, es que es un instrumento muy versátil. Un instrumento que tú puedes tener para usar, lo puedes utilizar para la música folclórica, porque está presente en el 85% de los géneros venezolanos, ya de por sí. O sea, que ya es un instrumento versátil porque está en todos los estados de Venezuela y se utiliza de varias maneras en cada sitio en el que lo encuentras. Y aquí es impresionante la cantidad de géneros musicales. Exactamente. Entonces, eso es el Cuatro, ya de por sí, en el ámbito folclórico, un instrumento versátil. Pero ya, fuera de lo folclórico, el Cuatro también se presta para hacer muchos estilos musicales. Además que es un instrumento pequeño, es un instrumento portátil. Yo creo que es mucho lo que ofrece para lo poco que te pide. Y de verdad, por eso, además de que, bueno, es un instrumento nacional y solo el hecho de dedicarte a eso ya es una especie de patriotismo. No, totalmente, porque yo podría decir que, bueno, los muchachos a lo mejor se interesan es por la guitarra eléctrica, por ejemplo, o una banda de rock, las nuevas bandas. Y no, resulta que el Cuatro también enamora. Totalmente, sí, sí, sí. El Cuatro tiene la particularidad de que puede cantar melodías y puede acompañarse a sí mismo. Claro, si tenemos más Cuatros podemos hacer más cosas, nuevas sonoridades. Y, bueno, por supuesto, nosotros tenemos referentes como C4 Trio y otras agrupaciones que han marcado la pauta. Ciertamente, ciertamente. Y que también están poniendo el nombre de Venezuela en alto. Muchísimos países no conocían el Cuatro. Muchos todavía no lo conocen aún. Bueno, hay que seguirlo promocionando. Exacto, es un trabajo que hay que hacer igual que como el que se ha hecho con el ukelele, que a pesar de que folclóricamente pertenece a Hawái y es tradicional de allá, lo han comercializado mucho. Se ha estornarizado. Exacto, en cambio el Cuatro todavía está en un trabajo, y un trabajo que le falta muchísimo, de internacionalizarse. Aunque, últimamente, es mucho más lo que se ha logrado que lo que se conocía antes del instrumento. Bueno, es que a veces satanizamos la diáspora, pero también ha servido para llevar la cultura. Nosotros somos muy ricos en cultura que ha entrado a Venezuela, pero ahora es el turno, entonces, de que la gente y el mundo conozca todas las maravillas que hay acá en Venezuela. Totalmente. Ángel, y siendo tan chamo, dijiste, ¿por qué no te fuiste por la guitarra eléctrica, por ejemplo? Yo siempre pienso que a mí el Cuatro me cayó como una casualidad, porque realmente no fue decisión mía. Fue un día que llegó un Cuatro a mis manos, y bueno, yo, siendo un niño de ocho años, queríamos ver a mis padres y yo qué hacía, pues, a qué ocupaba mi tiempo, y empecé a aprender Cuatro. Una cosa llevó la otra, han pasado casi diez años, y bueno, estoy aquí con estos dos que vamos a tocar el domingo en el trasnocho cultural. Entonces, realmente yo creo que fue... El encanto que tiene el Cuatro es que, como decía Miguel, es un instrumento muy gentil. Cualquier persona puede aprender Cuatro. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo empecé a aprender Cuatro, muchos amigos que tocaban guitarra empezaron aprendiendo tocando Cuatro. Y después pasaron a la guitarra. Porque el hecho de que sea pequeño, cuatro cuerdas, hace que sea más fácil de aprender. Entonces, en ese sentido, yo creo que me llevé muy bien con el Cuatro desde un principio. Además que tiene esa particularidad de que se parecen muchos instrumentos, se parece al ukelele y se parece a la guitarra, pero suena totalmente distinto al ukelele y la guitarra. Así es. Tiene su propia identidad. Yo creo que eso es lo que también estamos buscando explotar en esta oportunidad. La identidad que le puede resaltar al Cuatro y lo que significa eso para Venezuela. Y bueno, ya para el mundo queriendo intermediociar el instrumento. Y además que es una maravilla porque hemos descubierto que no era así hace mucho tiempo. Se ha ido como que poniendo el Cuatro como el protagonista. Muchas veces era solo el acompañante. Y vemos que no, que puedes perfectamente hacerle una melodía del Cuatro. Entonces, qué maravilla saber que con esto, bueno, particularmente yo que soy gran, gran fan de Che Hurtado y todo lo que él pueda hacer con el Cuatro. Él empezó así chiquito. Entonces, bueno, miren, tienen cualquier cantidad de futuro con el Cuatro. Nos vamos a ir al corte, pero no nos vamos a ir limpios. Yo le dije a los chicos, bueno, a ver, ¿qué tocamos? ¿Qué nos regalan antes de irnos al corte? Zumba que zumba. Claro. Yo quiero aquí decirle a mi compañero Miguel, porque Miguel también es cantante, no solo toca cuadro. Entonces, que te cantes ahí una de las tuyas. Sí. Pero dale pues, que te va a... No. Sí, esa también. No lo haya pensado. Dale. Re mayor. Dale. A mí me llaman el tonto, el tonto de mi lugar. Tú no comes trabajando, yo como sin trabajar. A mí me llaman el tonto, el tonto de mi lugar. Tú no comes trabajando, yo como sin trabajar. El venado, el venado, el venado. Música 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 Por Dios, bravo, bravo, maravilloso, a ustedes aquí me les parece que suena riquísimo, ténganlos aquí al lado, así que esto es un poquito de lo que se va a disfrutar ese 5 de junio, saludo al regreso a quienes están ya escribiendo por acá, ya venimos. Enseguida volvemos con Cines 3, la revista radial de RCR. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela, farmacia CVS y más, todo lo demás. En farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar, salud, belleza, hogar y comida, un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del banco mercantil. En Instagram, farmacia CVS, farmacia CVS y más, todo lo demás. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Volvemos a nuestra hora de RIVAX, una hora sin estrés. Así es, estamos de regreso. Estamos precisamente aquí comentando, bueno, por acá lo que nos había dicho Jorge Castro, nos decía, Verónica, lamentablemente no va a haber generación de relevo tocando el 4 debido a lo costoso que lo han puesto y son casi incomprables. Estábamos acá precisamente hablando de ese tema y sí, lo que hay es que caminar, pero se consiguen algunas cosas. Ángel Ricardo Gómez, muchísimas gracias a ti por precisamente traernos este talento venezolano. Acá Marielí Correa nos dice, el 4 es el, perdón, está perfecto. María Morina, María Mora, perdón, dice, excelente, qué bien suena José Alberto Peña, buena música. Esa es la idea. Bueno, por acá, por supuesto, muchachos, muchísimas felicitaciones, esas cosas que nos encantan. Este, y, bueno, el tiempo es corto, pero no nos vamos a ir sin otra pieza, no vayan a creer ustedes. Así que, bueno, lo más importante ahorita es invitar a todos, ¿qué vamos a encontrar en ese concierto? Esto es una muestra, pero, por supuesto, yo voy a disfrutar ese 5 de junio a las 11 y media. ¿Qué voy a encontrar allí? Música, muy buena música, humildemente. Bueno, con la muestra, ¿verdad? Claro, espero que les haya gustado, pero, bueno, esto es solo un abrebocas. Música no solo venezolana, arreglos hechos por nosotros, va a haber invitados especiales, y, bueno, va a ser un momento ameno para tener un buen domingo, un domingo al mediodía, así que, bueno, están todos cordialmente invitados. Cuando hablas de música no venezolana, no del todo, o sea, va a haber parte y parte, estamos hablando de, a lo mejor, otros géneros que también se pueden tocar con 4. El 4 te permite tocar cualquier género musical de cualquier rincón del mundo. Incluso explorarlos con otros géneros de la misma música venezolana. Claro, entonces, versionar canciones extranjeras con géneros venezolanos. Como Ecalipso, por ejemplo. Y viceversa, llevar música venezolana a ritmos foráneos. No es por nada, pero estoy sumamente curioso. Y las entradas, cuéntenme. Las puedes encontrar en la taquilla del Trasnocho Cultural. Allí ya las están, están a la venta. Recuerden, es dentro de dos semanas, el domingo 5 de junio, 11 y media de la mañana. Riquísimo porque hay estacionamiento, hay muy buenas medidas de bioseguridad en el Trasnocho. Y es importante, definitivamente, darle esta boda. Además, sobre todo, descubrir que, pese a la adversidad, yo diría, más allá de la situación que podamos tener, las ganas de salir adelante, siempre la encontramos en el venezolano. Y son esas cosas que a mí, particularmente, me llena de orgullo traerles. Yo me voy a ir despidiendo en la tarde de hoy porque quiero, precisamente, dejar el espacio para que los chicos nos deleiten con otra pieza. Así que, bueno, por supuesto, hoy sí no me pones música de fondo, Gregorio. Yo me despido. Agradezco muchísimo esta hora de relax. Yo creo que le hemos traído un poquito de todo. Y, bueno, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willits Arcaya. En la producción, dije la producción antes, en la Gerencia de Producción, Willits Arcaya, en la producción, precisamente, pues, nos acompaña. Y vino acá a tomar fotos Caterin Manzano y, por supuesto, Gregorio González en los controles. Y quien les habló como cada tarde, de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Chicos, ¿con qué vamos a cerrar? Un zumba que zumba. Zumba que zumba. Un zumba que zumba. Qué rico. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!